Música Cocinamos en la delicia de Maite, ensalada César, de pasta, receta fácil y deliciosa Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Si las pechugas las tenéis enteras, como estáis viendo ahora en la imagen, lo único que tenéis que hacer es limpiarla Quitarle toda la grasita esa blanca que no sirve para nada y cortarlos en filetes que sean gruesos, no nos sirve filetes finos Esto por supuesto os puede hacerlo perfectamente de vuestro carnicero de confianza Música Una vez que tengamos nuestros filetes que ya os digo que tienen que ser gruesos, no pueden ser finos Vamos a salpimentar tanto por una cara como por otra Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Música Y luego le ponemos tanto una cara como por la otra un poquito de sal Música En una olla vamos a poner agua a hervir para cocer nuestra pasta Yo he elegido pasta de gazos, pero podéis elegir la pasta que más os guste Lo único que tenemos que hacer es cocerla según las instrucciones del paquete o como normalmente la hagamos Música Una vez que tengamos hecha la pasta, la ponemos en un escurridor y le añadimos agua fría Esto lo que va a hacer es cortar la cocción y enfriar nuestra pasta Ya que vamos a hacer una ensalada, necesitamos que la pasta esté fría Una vez que hayamos hecho todo esto, reservamos Música Música En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y ponemos nuestras pechugas que las hemos salpimentado Y las vamos a hacer tanto por una cara como por la otra Música Música Una vez que tengamos los filetes de pollo hechos por una cara Pues simplemente le damos la vuelta para que se hagan por la otra cara Música Música Una vez que tengamos nuestros filetes de pollo hechos Vamos a poner en la tabla para cortar Y lo vamos a cortar en trocitos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños Como se suele decir, en trozos de bocado Trozos que no quepa perfectamente en la boca Música Los filetes de pollo en la ensalada César, como ya lo sabéis O para que no lo sepa, se puede hacer también empanados Pero esto lo dejo ya a vuestra elección Música Yo lo hago de esta manera porque es una manera de comer un poquito más sano Música 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 Los tomates cherry los vamos a cortar primero por la mitad Y luego en cuartos Porque los míos eran bastante grandes Y dejarlo por la mitad me parecían pues eso, grandes Por eso lo corté en cuartos también Los tomates cherry podéis utilizar como yo Solamente en color rojo Pero hay unas bandejitas que lo venden de tres colores diferentes Pues mira, es una opción para darle color a nuestra ensalada Música 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 Como estáis viendo, una receta muy fácil de hacer Y que está deliciosa Música 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 Mirad, una vez que lo hayamos cortado por la mitad Pues ahora lo cortamos en cuartos Como he dicho antes Para que sea el bocado más pequeño Música Aunque sí que es verdad Que solemos comer más ensalada en verano Esta lo mismo podéis comerla Tanto en verano como en invierno Yo lo hago en cualquier estación del año Música Música Una vez que tengamos todos los ingredientes ya preparados Lo único que queda es montar nuestra ensalada En un bol ponemos la pasta Que no está fría Y le vamos a poner los trocitos de pollo En un ladito Para que quede todo bonito Música 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 Los tomates cherry Que en esta ocasión son en color rojo Y los hemos cortado en cuartos Música Nuestro queso Que yo he utilizado esta vez Trocito de queso variado Aunque lo normal de utilizar en esta ensalada César Es queso parmesano Pero a nosotros nos gusta más este tipo de queso Música Y por último lo único que queda es añadir Nuestra salsa César La salsa Puede utilizarla Una compra desde el supermercado Si sabéis hacerla Pues las hay casera Tanto una como otra Tanto una como otra Queda buenísima Música Cuando ya tengamos todos los ingredientes Llevamos a la mesa Mezclamos Y servimos Y a disfrutar de esta deliciosa ensalada César de pasta Música Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta ensalada César de pasta Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mi receta No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música Música Música